Hola, mi nombre es Abril y estamos en Live Imágenes y vamos a tomar la tona de hablar porque me gustó. Me gustó porque podemos hacer las cosas que queramos. Aquí puedes hacer un cuadrado, un círculo, una flecha y un triángulo. Y puedes poner las manos, la cara, muchas formas puedes hacer. Puedes dibujar caritas. Reportando para las noticias, adiós. Bye.